Es el incendio que se ha declarado en Angiarinos del Sil, en la provincia de León. El fuego sigue activo desde el martes a pesar del trabajo de hasta 12 medios aéreos, llegados incluso de Galicia y Asturias. Buenos días, es jueves 2 de julio. La eliminación de la operación Paso del Estrecho va a suponer un varapalo económico para los negocios de carretera de nuestra comunidad, sobre todo alojamientos y gasolineras. La mitad de la facturación de este mes procedía de estos viajeros. Sentimos mucho esta decisión porque nos va a afectar bastante. Era un poco nuestro salvavidas. Está claro que va a haber diferencia. Manifestación en León en defensa de la sanidad pública. Críticas a la gestión de la Junta a la que han pedido que intervenga las residencias de mayores. Continúan hoy los exámenes de la EBAU, con o sin mascarilla, depende de los sitios. En algunos se obliga a llevarla siempre, en otros permiten quitarla. Y hoy seguirán bajando las temperaturas por debajo de los 30 grados en toda la comunidad y de los 22 en el norte de León, Palencia y Burgos. Lleva 20 años viviendo en nuestro país, pero Jakub, residente en la localidad segoviana de Navas de Oro, no renuncia a su origen polaco. Enseguida les contamos la historia de este prometedor ciclista de carreras de montaña. Está siendo un verano atípico y eso se nota también en las carreteras. Hay menos tráfico de vehículos, a pesar de que muchos han iniciado ya sus vacaciones. Cuando más movimiento se espera es a partir de mañana viernes, cuando arranca la primera operación salida del verano. Este año por las carreteras de la comunidad no van a circular muchos de los viajeros marroquíes que solían hacerlo otros años. Con la suspensión de la operación Paso del Estrecho, tres millones y medio de marroquíes no van a viajar a sus lugares de origen y eso va a suponer un nuevo batacazo para muchos negocios de nuestra comunidad. Eran los principales clientes en el corredor Burgos Miranda. El confinamiento ha hecho mella en la mayor parte de los negocios, especialmente en el sector turístico, que ahora recibe, como otro jarro de agua fría, la eliminación de la operación Paso del Estrecho. Para nosotros ha sido una noticia muy negativa. Sentimos mucho esta decisión porque nos va a afectar bastante. Era un poco nuestro salvavidas del año, porque sabemos que es un año perdido, totalmente perdido. Entre los negocios más afectados, los que están situados junto a la Nacional 1. Es el caso de las estaciones de servicio que son parada obligada para estos viajeros. Está claro que va a haber diferencia, que el cliente que viene a nuestras estaciones para el Paso del Estrecho normalmente es muy de consumo de tienda, muy de consumo de combustible premium. Además, el perfil de los viajeros que recorren parte de Europa para regresar a sus países de origen ha cambiado notablemente en los últimos años. Lo tienen todo muy, muy, muy organizado. Aparte que yo creo que ha cambiado mucho también el tipo de viajero que viene en el Paso del Estrecho. Antiguamente venían supercargados, con unas furgonetas muy antiguas, ahora ya vienen con coches más modernos. Pues la verdad es que es un cliente europeo, totalmente europeo. Se han modernizado, vienen con coches fantásticos y con toda su familia. Para algunos de estos negocios, el Paso del Estrecho podía suponer hasta un 40% de su facturación en el mes de julio. Como Kaira y su hija Gislán, 3 millones y medio de marroquíes residentes en el extranjero no podrán viajar este verano a su país. Marruecos ha suspendido la operación Paso del Estrecho y esta familia no podrá celebrar una boda, que iba a ser una oportunidad para reencontrarse este año. Pues la verdad es un palo bien gordo, sobre todo este año teníamos una boda de mi sobrina, es una boda familiar y teníamos pensado bajar todos los que estamos aquí. Una vez al año cruzan la frontera con Marruecos para llegar a Tánger y ver a la familia. Ver a la familia, estar con mis primos, con mi abuela, pues es un momento en el que nos encontramos todos, así que no verles este año pues es un poco raro. No habrá operación Marjaba y no veremos a los 800.000 vehículos que durante julio y agosto pasaban desde Europa a Marruecos. Y aunque para familias como la suya es una pena, creen que la salud es lo primero. Cada uno que se queda en su sitio y así se puede incluso acortar. Porque podría ser un riesgo. Por ello, el gobierno de España también lo ha calificado como una decisión muy prudente. Ya no es que bajemos solo los de España, es que también baja la gente de Holanda, de Francia, de Bélgica. Entonces al final, mejor prevenir que curar. Este verano no podrá ser, pero esperan reencontrarse con su familia antes de que acabe el año. También se nota menos afluencia en los aeropuertos, incluso en los principales de nuestro país. Por poner un ejemplo, ayer estaban programados en toda España casi 1.500 vuelos, pocos en comparación con los 6.500 del año pasado. Después de semanas de negociaciones, la Unión Europea abre fronteras a partir de hoy. Los viajeros internacionales deberán pasar tres controles, uno visual, otro de temperatura y un cuestionario en el que se piden datos como el número de vuelo, la fecha de llegada o el número de pasaporte. Me dijeron, no, párate ahí, que hay esa cámara que está un poco así elevada a la altura de la cabeza, te mires, tal, y estás un poco y luego les di el papel y ya. Había personas que te preguntaban de dónde venías y si no te tenías que ir a una fila o a la otra. Otros que volaban al extranjero venían con la lección aprendida. De eso me informé yo por mi cuenta, no recibí nada, pero me informé yo por mi cuenta, entonces sé que cuando llegue allí me pueden hacer controles de temperatura y que posiblemente tenga que dar mis datos y decirles dónde me voy a quedar. Unos controles que no han pasado los viajeros que se movían por el territorio nacional. No, todo normal, con los controles no hay seguridad, no hemos hecho ningún control de nada. En lo que todos coincidían era que después de tantos meses esperaban con ganas este momento. Mi novia es de allí y llevamos desde enero sin poder vernos y ya va siendo hora de que podamos pasar algo de tiempo juntos. Mi marido vive fuera y está allí trabajando y dije pues llevamos tiempo sin vernos. Para el día de hoy se esperan unos 1.500 vuelos, 5.000 menos que este mismo día hace un año. En España ya son más de medio centenar los rebrotes, lo que supone al menos 1.100 personas contagiadas de COVID-19. La comunidad de Aragón es la que más preocupa, suma 330 casos, la mayoría de ellos trabajadores temporeros. En la provincia de Lérida se han detectado ocho brotes y en Málaga hay más de un centenar de contagiados en un centro de acogida de Cruz Roja. En Castilla y León el foco más importante sigue siendo el registrado en el Hospital Río Ortega de Valladolid. La Organización Mundial de la Salud ha puesto a España e Italia como ejemplos en la lucha contra el coronavirus. Su director general ha recordado los peores días de marzo cuando estábamos en el epicentro de la pandemia con 10.000 casos al día. Dice que lo que hemos conseguido es controlar con una mezcla de liderazgo, humildad y participación de la sociedad de cada miembro de la sociedad e implementando un plan exhaustivo. Ambos países afrontaban una situación desoladora pero le dieron la vuelta. El Remdesivir es el primer fármaco aprobado específicamente contra la COVID-19 y la competencia entre países por hacerse con él ya empieza a generar malestar. Estados Unidos acapara casi toda la producción del antiviral. Aquí en España el ministro de Sanidad dice que está garantizado el suministro. Existe un stock, dice, suficiente para hacer frente a la situación epidemiológica actual y a posibles rebrotes. El sistema sanitario de la comunidad no colapsó durante la pandemia pero estuvo muy cerca. Con esta premisa la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de León salió ayer a la calle para exigir a la Junta que se tome en serio la situación porque el COVID-19 ha dejado patentes los recortes de los últimos años. Denuncian que el personal está exhausto, que las listas de espera aumentan y que en el medio rural hay muchas deficiencias. También reclaman la intervención en las residencias de mayores en materia sanitaria. Para un verano que prevemos que va a ser calentito porque con independencia de que se produzca o no, ojalá no, algún tipo de rebrote, toda la patología que se ha ido demorando hasta ahora como consecuencia de la pandemia va a aflorar en estos momentos. Con lo cual quiere decirse que difícilmente se va a dar salida y solución rápida a todas las patologías estas que os digo. Son imágenes del incendio que se ha declarado en Angiarinos del Sile, en la provincia de León. El fuego se inició el martes pero sigue activo y fuera de control. Y eso a pesar del trabajo de hasta 12 medios aéreos procedentes no solo de Castilla y León, también de Galicia y Asturias. Las llamas están afectando a una zona habitada por osos y urogallos. Y en Navafría, en Segovia, dos personas han resultado heridas al caerse en la cascada del parque recreativo El Chorro. No podían salir del agua por sus propios medios. Un grupo de rescate de protección civil con un helicóptero y dos rescatadores tuvieron que socorrerlos. Ya saben que están abiertos todos los pasos fronterizos entre España y Portugal. Ayer se lo contábamos pero hemos querido ver cómo está volviendo la normalidad a esas zonas limítrofes de nuestra comunidad. Para los vecinos la reapertura de la frontera es un verdadero alivio. De un lado, España. Del otro, Portugal. Este es el paso fronterizo situado entre Quintanilla y San Martín del Pedroso, en Zamora. Ahora podemos cruzar este puente que separa ambos lados de la raya sin tener que pasar control. Y es algo que han aprovechado en esta primera jornada lusos y españoles. Ya llevábamos cuatro meses eso cerrado y no es plan ese. Estaba ansioso para que pudiese abrir las fronteras para poder la gente pasar, para vivir. Y hoy, con la vuelta a la normalidad, es momento de hacer balance en la frontera. En este paso, el primero que se habilitó, se han controlado 15.000 vehículos y casi 30.000 viajeros. De hecho, a casi 1.500 se les denegó la entrada a España. Pero ahora, que ya se puede pasar de la raya, hay que hacerlo con precaución. Y los negocios de la zona en Aliste ya empiezan a notar el mayor tráfico de personas. Yo vivo en Portugal, allí cerca de la frontera, y he venido aquí a poner combustible. Muchos más clientes que al normal. Y sobre todo, ¿portugueses o españoles? Un paso más hacia la normalidad. En este caso, se puede hacer hacia Portugal. Teníamos que estar todo el tiempo con la mascarilla, no nos la podíamos quitar. Y además, entre nosotros, durante el examen, había una separación de dos mesas, que serían más o menos los dos metros que hay que tener. Al principio, por el tema del calor, la tensión del examen, tal, pues, al principio se te hace incómoda, pero en cuanto empiezas a hacer ya el examen, pues, se te pasa la sensación y ya te centras en el examen. Ya lo han escuchado, a algunos estudiantes no les han permitido quitarse la mascarilla, a otros sí, en las pruebas de la EBAU. La organización ha sido compleja. En cierto modo, la EBAU es un doble examen. Los alumnos se juegan el acceso a la universidad y el sistema que no haya contagios en este primer gran evento social. Las cosas han ido bien, aunque no todo ha ido igual. Nos hemos fijado en los detalles y hemos encontrado diferencias en la interpretación de las recomendaciones. El examen era el mismo para todos. El sobre está presentado por todos los lados. Pero las reglas del juego, no. Hemos tenido una charla de 40 minutos y nos lo han explicado todo bien. En cada sede, la interpretación de la norma ha ido variando, así que algunos estudiantes han tenido ventaja. Entre los nervios y demás, se está bobeado o se lo ha quitado. ¿Puedes quitar la mascarilla? Estaban algunos más cómodos en León, en Valladolid o en Segovia. Por suerte, estamos bastante separados y cuando empezamos el examen podemos quitarla. Si te agobias o tal, pues te la puedes quitar en el examen y eso. Y resignados al más estricto rigor, alumnos de Zamora o Ávila. Todo el rato con la mascarilla puesta durante el examen, a pesar de los dos metros de distancia. La mascarilla, para gente que hiperventila como yo en exámenes, es horrible. Luego está lo de la distancia. En Valladolid, impecables desfiles. Entradas individuales con registro incluido en León. Y mientras en Burgos, formaban un enjambre a la puerta. Otro misterio son las bolsas transparentes para los objetos personales. Yo, por ejemplo, me he venido con una carpeta transparente, que era lo que pedían, y otras personas se han venido con un bolso. Las llevaban de casa en Valladolid, las repartían en el aula, en Palencia, y no había nada de transparente en algunas que asomaban por Segovia. Con el gel, ningún problema. Hoy les han tratado como héroes. Les han recompensado con cariño y con un curioso gesto de empatía. Comentario de texto sobre la ansiedad. El Gobierno ha excluido a la escuela concertada de las ayudas del coronavirus en el plan de reconstrucción. El borrador prevé que los 2.000 millones de euros para la enseñanza se destinen íntegramente a la escuela pública. Desde escuelas católicas de Castilla y León han manifestado su queja. Preocupación e indignación por las declaraciones hechas esta mañana por la ministra. Me parece que es una total discriminación a la educación concertada cuando la propia LOE lo que dice que es un servicio público el de la educación que se ejecuta a través de la red pública y la red concertada. Entonces, es discriminación a una parte de un servicio público. No hay que olvidar que en Castilla y León son 100.000 alumnos, es decir, 100.000 familias, que también se van a ver afectadas por esta discriminación económica. Se acaba el plazo para intentar conseguir un documento final en la Comisión para la Reconstrucción. Y parece posible un acuerdo amplio en gran parte de las materias. Así lo han confirmado tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición. El PP estaría cerca del pacto en materia sanitaria y de la Unión Europea. Resulta algo más complicado que apoye las propuestas sociales y económicas. Yo aplaudo el que haya una voluntad por parte de todas las formaciones políticas de llegar a grandes acuerdos en la Unión Europea fundamental, en economía, en el ámbito social. La línea de trabajo más avanzada es la de la sanidad. No le oculto que era mi principal reivindicación de esta comisión. Puede haber un pacto de Estado que nosotros hemos llamado Pacto Cajal en honor al Premio Nobel de Medicina. Y en las Cortes de Castilla y León, con la aprobación de 74 propuestas de resolución, ha concluido el debate del Estado de la Comunidad. PP y Ciudadanos han obtenido el respaldo sin votos en contrato en más del 60% de sus propuestas. Y ambos han aceptado 14 de la oposición, pero solo 4 del PSOE entre ellas. De nuevo, el guante de un acuerdo de presupuestos ha estado presente en el debate. Si hoy las Cortes respaldan mayoritariamente las 60 propuestas de resolución que hemos presentado, esa será la base para continuar avanzando en un acuerdo de presupuestos a los que llamo a todas las formaciones a participar. Pero ninguno de los grupos se ha sumado de momento. De hecho, el PSOE ha seguido empleando un tono muy crítico con el Gobierno. Y que tenga liderazgo, que tenga un presidente que se ponga de frente en los procesos de Castilla y León. La coalición PP-Ciudadanos ha respaldado cuatro de sus propuestas. Además, respaldo a la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo, presentar antes del 31 de agosto el mapa de transporte, un plan de rejuvenecimiento del sector agrario y ampliar la gratificación de los sanitarios. Podemos, que veía respaldada su propuesta para reactivar el sector turístico, reclama otra forma de salir de la crisis. Debemos salir de la crisis fortaleciendo los servicios públicos. Cuatro propuestas se han aprobado de UPL. Que todos los ayuntamientos que tradicionalmente han sido mineros y que han pasado por esa reconversión minera puedan acceder a esos fondos. Tres de Vox, entre ellas una guía para casos de custodia compartida, apoyos a la natalidad y refuerzo de la sanidad. Con trabajadores a los que se les diera una mínima formación previa. Para Ávila pasase a formar parte de la red de cercanías de Madrid. Y dos propuestas ha revalidado por Ávila. Esa petición al Gobierno de España e impulsar el Grupo de Trabajo de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. La polémica por las primarias del Partido Popular en las que Alfonso Fernández Mañueco fue elegido presidente regional del partido continúa su recorrido judicial. El juzgado de instrucción número 2 de Salamanca ha ratificado el archivo de la causa por presuntos delitos de coacciones y falsedad documental, pero ha decidido la reapertura por una posible financiación ilegal y ha citado a dos testigos. La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas vinculadas a la banda del BMW gracias al análisis de restos biológicos que encontraron en unos coches robados que aparecieron en un garaje comunitario de Valladolid. Esos restos biológicos pueden ser, por ejemplo, sudor o saliva. Pistas invisibles que funcionan como chivatos de los delincuentes. Nos lo han explicado los agentes del laboratorio de criminalística. Buscan el error las pistas visibles e invisibles que dejan los delincuentes. Nos desplazamos hasta el lugar y lo que hacemos es la inspección técnico ocular. Fotografiamos todo el lugar, recogemos todos los indicios que pueda haber, tanto los foscópicos, temagüellas, como biológicos. Esto hicieron en octubre de 2019 en un garaje comunitario de la calle Gavilla de Valladolid encontraron siete vehículos robados. La inspección ocular permitió hallar restos biológicos en ellos. Una técnica que se llama hisopado, que se utilizan, es una especie de bastoncillos un poquito más largos. Se humedecen con agua destilada y se pasan sobre las zonas donde han sido manipuladas por el autor o la autora de los hechos. Se recogen unas cajas, se precintan, se ponen todos los datos de identificación, se conservan. Y desde este laboratorio de Valladolid se enviaron a Madrid, donde fueron analizados y obtuvieron perfiles genéticos. Los restos coincidieron con perfiles identificados y cuatro personas han sido detenidas vinculadas a la banda del BMV. El sudor es el indicio más habitual. Las manos, la cara, toda la piel, es una grasa, lo que al final dejamos es un resto biológico y luego la saliva también puede ser. Su trabajo sirve de informe pericial en los juzgados. Nací allí, me siento orgulloso de ser de allí y nada lo va a cambiar. Al final que hago lo que te dije, es un papel que, bueno, que sí me va a decir que soy español, pero en cuanto vean el nombre van a decir no. Son los sentimientos de Jakub, el protagonista de una llamativa historia. Polaco de nacimiento, este amante del ciclismo ha vivido casi toda su vida en una pequeña localidad de Segovia. Sin embargo, nunca ha querido renunciar a sus raíces. Mantiene su nacionalidad polaca y sueña con proclamarse campeón de bicicleta de montaña en su país. Se llama Jakub y nació en Polonia hace 23 años, pero desde los tres reside en la localidad segoviana de Navas de Oro. Mi padre vino allí en el año 2000, en julio, y a los tres meses nos llamó mi padre y dijo, veníos vosotros también para no estar él solo. La bicicleta se convirtió en una gran herramienta para hacer amigos en España y además descubrió que tenía grandes cualidades para el ciclismo. Claro, era un chaval de 15 años, llegaba allí y teníamos concentraciones, vueltas de dos o tres días, iba a los hoteles y decías, bueno, esto es una vida profesional. Su sueño, estuvo a punto de truncarse por una neumonía. Abandonó la carretera, pero descubrió el ciclismo de montaña. Y ya en una duratón de Cuellar vi las bicicletas que había de 29, 29 pulgadas, esto mola. Desde ese momento se lanzó vertiginosamente a un nuevo desafío, triunfar en las carreras de BTT, aunque sin renunciar a su origen polaco. El año pasado, en 2019, me propuse ir al campeonato Polonia y lo logramos. Me siento segoviano porque al final acabo yo viviendo toda la vida aquí, 20 años, pero de mis raíces no me olvido y yo quiero ir y volver allí a Polonia y luchar por el oro. Tendrá que tomar impulso porque el reto es mayúsculo, pero Iacup está dispuesto a acelerar al máximo para alcanzar la cima. Ayer tuvimos cuatro duelos con representación en la comunidad. El Real Valladolid empató a cero contra el Levante. El Numancia se mete en descenso después de caer 3 a 1 contra el Lugo. La Ponferradina perdió 0 a 3 frente al Fuenlabrada y el Mirandés perdió por 1 a 0 ante el Oviedo. El aula de paleobotánica de Favero, en León, quiere poner en valor los magníficos fósiles que se encuentran en la Gran Corta, la mina de carbón a cielo abierto más grande de España. Van a ver uno de esos ejemplos. Se trata de un fósil de dos metros y medio en superficie, aunque podría medir hasta 30. Es una de las grandes referencias de ese proyecto. Integrantes del aula paleobotánica de Favero nos conducen por la Gran Corta, la explotación minera de carbón a cielo abierto más grande de España. Camino en busca del tronco de sigilaria fosilizado. Era un árbol de los gigantes del carbonífero, junto con los lipedodendrones y otra serie de especies, que fueron los que dieron origen a lo que fue el carbón, posteriormente. Estos se carbonizaron y se convirtieron en antracita o en huya. Es una curiosidad y es importante porque es muy difícil y es muy raro encontrarlas así, enteras y en posición de vida. Este grupo de aficionados ha puesto al descubierto casi dos metros y medio de un ejemplar que podría llegar a los 30. Nos llamó la atención y empezamos a limpiar, pero claro, la sorpresa fue que cuanto más limpiábamos, más avanzaba. Un fósil de los muchos que este colectivo desea poner en valor. En hacer una ruta geobotánica, donde podamos exponer el mayor número de piezas posibles y los cortes que podamos ver y de especímenes de este tipo o similares, que hay muchos. El agua complica ahora ya seguir sacando a la luz este fósil. Para continuar con el trabajo necesitarían medios mecánicos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Después de varias jornadas calurosas en Castilla y León, parece que el calor nos va a dar una tregua. Y es que han bajado las temperaturas y esta tarde lo seguirán haciendo. Ya nos quedamos por debajo de los 30 grados en toda la comunidad. Incluso bajan más todavía en zonas del norte y en Burgos, donde nos vamos a quedar en pleno verano por debajo todo el día de los 22 grados. Y es que va a soplar el viento del noreste, cambia y eso va a hacer que bajen las temperaturas. Además, nos va a dejar nubes y precipitaciones en el norte de Burgos y el norte de Palencia, también en zonas montañosas de León. Y es que ese viento del noreste llega cargado de humedad desde el Cantábrico y es el que nos arrastra esas nubes. Esto es todo. Que pasen un feliz día. Gracias, Francisco. Así alcanzamos las 9 menos 5 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta estaremos pendientes de los datos del paro del mes del junio, que se van a conocer a partir de las 9 de la mañana. Hasta ahora. ¡Gracias!